Hola, ¿qué tal? Capulloide y capulloidea, mi mejor nuevo vídeo muy especial, mi mejor nuevo vídeo de completando colecciones Pues sí, esto es que me salgo de la belleja Y además le añado la coletilla que pensaba que no me iba a hacer ¿Por qué? Pues porque, tío, como ya digo, me he vuelto fanático, un maldito fanboy de Magic Box Y todas estas colecciones que sacaron en su momento y a mí me pillaron a lo mejor que no las conocía O no me llamaban tanto la atención, ahora me las estoy haciendo De hecho, me estoy refiriendo, ni más ni menos, que a la serie 1 de Burger King de Super Thin Esta colección, me habló de ella un suscriptor, ¿vale? veterano del canal Y me dijo, están ahora mismo los Super Thin en Burger King Yo dije, no, no me llamaban mucho la atención y no fui Pero la serie 2 de Burger King me enamoró y después me busqué información de la 1 y me gustó, ¿vale? Me gustó un montón, entonces he conseguido hacerme con ella, aún siendo bastante tarde Y en cuanto me he hecho con ella he visto que es preciosa Yo pensaba que la 2 era maravillosa y que la 1 había sido más flojo, pero nada más leo a la realidad La 2 que está muy bien, pero es que la 1 también está muy chula De hecho, son más figuras, no son 6, sino que son 9, dentro de ellas se pone unos el ultra raro Y bueno, pues aquí tenemos el heladete, vamos, el King Fusion Aquí tienen la capa, el logo de Burger King Y vale, es un King Fusion, ¿vale? Es un heladito con los trocitos de chocolate y con la paleta, la cucharilla para comer Le digo que está muy guapa, tío, que esta colección Me arrepentí muchísimo en haber ido a por ella Me arrepentí, y ahora vais a ver por qué Los que os metíteis en Super Thin más tarde y no la visteis, pues vais a ver qué chulada Esto, no sé si son patatas, patatas fritas o aritos de cebolla Puede que sea aro porque tienen, o nuggets o algo de eso, porque por arriba parece así más circular Y está muy guapo, tío, así estilo superhéroe Es que que sea comida rápida y estilo superhéroe Aquí está el Catsup, Burger King Un cajoncito así de aritos de cebolla, de nuggets Y que lo pongan en plan superhéroe con antifamio, parece súper chulo Y te digo, me encanta, además es lo de siempre Es el plastiquete que pesa, que pesa la leche, tío Y esto es un cono de chocolate, no un cono de helado de chocolate Que está bastante chulo también, ¿vale? Aquí está Y está muy guapo, la verdad que la colección es brutal Parece una caca, si lo cojo así, parece una caca Y está brutal, está brutal La verdad es que no se puede dejar pasar la oportunidad de pillarte una colección de Super Thin Nunca más, eso no se puede hacer nunca más Aquí está una cajita de Menú Junior, me imagino O cajita, bueno, Burger King Sí, sí, está la cajita, bueno, simulando la cajita de hamburguesas Más que de Menú Junior Aquí está el logo ¿Vale? Incluso la propia cajita, sacas un superhéroe con capa, tío Mola un montón Y además son figuras densas y pesadas, no están huecas, tío Molan mucho Y bueno, obviamente, hace falta un refresquito para bajar toda esta comida, ¿no? Pues aquí está el superhéroe refresquito Y mola, 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 es tan guapísimo, tío La verdad que el diseño es brutal Punto negativo Que, bueno, como me lo ha hecho tarde Pues no me podía hacer con el checklist El papelito este donde te vienen los personajes y tal Me da pena Porque, ya digo, el diseño de esos papelitos, esos dibujos son preciosos Son muy coleccionables, esa tarjetita Esa especie de mapa También vi en un vídeo antiguo Que un chico tenía una especie de póster gigantesco Donde te venían los nombres de cada personaje Y no solo el papelito del checklist Sino una especie de póster super grande Y me siento fatal Porque ese póster es que lo puedes incluso Lo puedes enmarcar Y tienes un pedazo de cuadro póster Que es una pasada Pero bueno, me pilló un poco despistado en esa época Y bueno, aquí tenemos esto Que quizás, si sean Estos a lo mejor son nuggets ¿Vale? Y esto aquí porque sí Se ve que tiene en el centro una especie de agujerito Quizás estos sí sean los aros de cebolla Yo diría que sí Y yo es que te hacen un superhéroe de los aros de cebolla, tío Me parece una bestialidad de guapo yo Está muy, muy guapo Ya digo, están brutales Están muy chulos, tío Muy detallados Un plastiquete bueno Y bueno, aquí podríais decir Mira, ya tenéis seis Como la de Super Thin Serie 2 O la de Mojipop, ¿no? Serie 2 Bueno, realmente fue Serie 1 Porque no hubo otra serie Y tenemos seis Pero es que son más, tío Lo guapo de estas Es que sacaron más Y se vinieron arriba Y aquí están las patatitas Que obviamente las patatitas Tienen que ser un superhéroe ¿Vale? Están brutales Menos mal que aquí Solo sacan héroes en las comidas Porque si te sacaran héroes Y después villanos Y si encima le metieran recolor Ya que te quedas a vivir en Burger King Pero están muy bonitas La verdad que esta colección es bastante asequible Cuando estás activa Te la puedes hacer con relativa facilidad Relativa Relativa porque son aleatorios No puedes pillar la figura segura Pero bueno Que es relativamente Con mucha gente Se la estaba haciendo O se la suele hacer Hay para cambios Bastante Y bueno Obviamente para el final Es a los mejores La hamburguesa Que la hamburguesa Siempre es algo muy divertido Y muy chulo Aquí está la boca Y aquí está todo el montaje Este de cebolla Tomate Lechuga Carne Están muy chulos ¿Veis? Burger King aquí Es que está Es un pasote Ya digo que es un pasote Está súper currado Está muy muy guay Y bueno Pues Capitán Burger Por aquí Y obviamente Tiene un ultra raro Y pensaréis Te has podido hacer Con el ultra raro Fuera de colección Pues sí Tengo ese talento De la búsqueda Y Aquí está Aquí está La corona El rey El Lord Crown De esta colección Que es una coronita Ahora también Del King De Burger King Aquí está El logo ¿Vale? Es preciosa Preciosa Y en lugar de tener La mano hacia delante El dedo Como la de la serie 2 Pues tiene los dos puños Así hacia adelante Está sonriendo Y está guapísima La verdad es que la corona Está guapísima Todos en sí Están muy guapos Lo que pasa es que la corona Tiene ese punto guay De que es el ultra raro Y está brutal Es que está brutal La verdad es que Esta colección Me arrepentí muchísimo Una celuela Pero bueno Aquí está La he podido completar Problema que me he quedado Sin póster Me he quedado sin el checklist Donde vienen los nombres De los personajes y tal Que la vamos a hacer Pero bueno Al menos nos hemos hecho Con el grueso Que es la colección en sí Plastiquete bueno Y bonito Y colorío Mira la de colores que hay Es que esto es lo que hemos dado Super 5 Es que hay mil millones de colores Y obviamente Que sea temática comida Y que sea temática comida rápida Eso para mí Son mil puntos más ¿Vale? Así que bueno Pues nada Para los que no la conociérais Pues ya la conocéis Y para los que la tuvierais Y la completáis Y la hubierais completado Pues mira Me uno a vosotros A los que Hemos conseguido completarla La verdad La verdad que para mí Este tipo de vídeos Son una delicia Porque ese reconocimiento De completar una colección Y os la puedo enseñar Para mí está muy chulo Enseñaros cosas nuevas Mola Pero cerrar colecciones La satisfacción es una pasada Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Si queréis Se suscribís Para más contenido de este estilo Le dais un me gusta Si os ha gustado Y me comentáis Si la colección os gusta Y si os dio tiempo Pues a completarla ¿Vale? Pues nada Hasta el próximo vídeo Chao capullo aire Chao